Díganle buenas noches al malo Vamos Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este Vamos Habrán paso para el malo Sé que me dirán el malo porque yo no los quiero ayudar El que no dio la mano pa' poder llegar Hoy no lo tomo en cuenta conmigo no va Todo real aquí le doy Batalle por la vida pa' llegar en donde estoy Jefito cuídame y aviéntame tu bendición En Acuñaco a Will este morro creció Que saquen unas ultras para la calor Conle calor, derecho pero mira como andamos Billete mucho a business donde quiera la zumbamos En una Yucombia en mamalona O también saco la Ford voy patrullando a todas horas Abajo allá en las norias pa'l calor traite las ultras Y el cuadro del comando albergazo pa' lo que ocupan En buenas y en las malas los reales ahí se quedan Saludos para mi barrio allá en Acuña la frontera Bélica Siempre andamos al estilo Bélgica Me aventó un pinche pase no me importa el que dirán Pues total que la gente siempre me va a mirar mal Por eso andamos albergazo la bandera no se cae Soy el Greg para todo el que amigo me considera Soy bueno para el jale pa'l desmadre y lo que sea Saludos pa'l aero 18 de allá de Acuña De rato caigo a zumbar como esta frontera ni una El comando exclusivo pero en club Pega fuerte siempre de norte a sur Buena vida en la negra y en la blue Con el 4 aquí en el río bien pendientes con el río Que me dirán el malo porque yo no los quiero ayudar El que no dio la mano pa' poder llegar Hoy no lo tomo en cuenta conmigo no va Todo real aquí le doy Batalle por la vida pa' llegar en donde estoy Jefito cuídame y aviéntame tu bendición Ven a Acuña, Coahuila, este morro creció Que saquen unas ultras para la calor Está bajando bien machín de aquí sale dinero Que yo vengo de la nada y tengo lo que quiero Conozco la pobreza, la empecé de ceros Generándome la paso de rana a los cueros Pinta dos, tres rayas, siempre andamos ready La placa por enfrente y por detrás en las dos babies Pa' donde quiera le salimos a zumbar La vida pone a cada quien en su lugar Por dinero no me hago y pa' ando bien pilas No presumo que más quieras que te diga Batallando tuve que seguir pa' arriba Soy de foros pero quedo allí en la villa Gracias a mi jefito que me cuida Donde quiera porque él me mira de arriba Mucha suerte, gracias a Dios por esta vida Pero tengo claro en mente que atrás del billete hay chinga Seguimos en lo mismo, siempre se lo dejo claro Andamos en del río, bien activos con el cuadro Soy raza con la raza, no me hago y pa' aquí le damos Con el tú más mencionado, pura clica del comando Paleteando donde quiera me la va Soy tranquilo, bien humilde, soy real A las norias yo me vine pa' jalar Mi familia son mi fuerte, por ellos voy a luchar Díganle buenas noches al malo Sé que me dirán, el malo porque yo no los quiero ayudar El que no dio la mano pa' poder llegar Hoy no lo tomo en cuenta, conmigo no va Todo real aquí le doy, batalle por la vida pa' llegar en donde estoy Jefito cuídame y aviéntame tu bendición Ven a cuñaco a huiles de morro creció Que saquen unas ultras para la calor Esa guerrilla me oce Ya sabe Para el greco El comando exclusivo Un saludito de parte de él Para los hermanos de León Para el Raimundo Para el Jorge de León Para el Alfredo Martínez Para la torta de nadadores Para el Ricardo Hernández Para el nano de Pecos, Texas Para el Rigo Rentería Para el Tony López Para el Juan Tellez Y el Ricky Navarro Para los hermanos El César y el Jesús Martínez De allá de Acuña, Coahuila Para el Moy Para el Rolando Para el Betín De su barrio, Laero 18 Todos levantando el placazo En del Río, Texas El Comando Exclusivo Club Puro en Willard o a la perra Es la guerrilla Se grabó y llena el beat Y el video en Edgar Díaz Al Díaz Quedá Quedá so Quedá so Gracias por ver el video.